¡Gracias, gracias, gracias, gracias! No hombre, esta canción me hubiera encantado que la tocaran más rápido. No, sí, porque ya quiero presentar, no saben qué belleza de mujer. No hombre, de verdad, en televisión se ve preciosa, pero en vivo está hecho un cuero. ¡Está con nosotros Lorena Rojas! ¡Gracias, Lore! ¡Bienvenida! ¡Lorena! ¡Guapísima, como siempre! ¡Bienvenida! ¡Guapísima y el tamaño que tiene Lorena, qué bárbaro! ¿Cuánto mides, Lore? 1,68. Bueno, ya con los tacones. 1,80. Para pegarte, Platán. ¡Ay, así me gustan! ¡Rudas! Oye, Lore, ¿qué es lo que más disfruta de Lorena de ser actriz? Disfruto mucho representar vidas ajenas, precisamente emociones, sentimientos que a mí no me corresponden. Por eso me gusta interpretar siempre personajes que no tengan absolutamente nada que ver conmigo. ¿Es como un reto o qué? Sí, es un reto y es una experiencia que te da la oportunidad precisamente de poder sentirte otra persona, de poder transmitir sentimientos y emociones que no te corresponde, que no has vivido tú, precisamente, ¿no? ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Qué hermoso! Oye, y una pregunta bien importante y así súper íntima, Lorena. Aparte de mí, ¿con quién te hubiera gustado trabajar también? ¿Qué? Bueno, no, no, por supuesto que contigo ya se me hará. Ojalá que me toque hacer alguna telenovela contigo. Ay, pero estoy casado. ¿O de qué hablamos? No, pero digo como actor. ¡Ah, sí! Y tu mujer debe entender que es actuación. Sí, pero deberíamos de hacer una escena cachondona. Sí. No, imagina. Oye, ¿has hecho una escena con algún payaso? No. Sí, si quieres la hacemos, digo, es actuación. ¡Claro! ¿Te dan miedo los payasos? Con esa naricita, esa picarona. Ay, lástima que no soy pinocho. Oye, ¿y te dan cosquitas en la panza cuando te toman fotos con poquita ropa? Sí. No, es que el otro día estaba viendo unas fotografías, de hecho las traigo. Mira, Lore. ¡Ay, qué nervio! Fíjate nada más esto, a ver qué te parece. ¿Cómo te animaste? O sea, ¿cómo te llegan y te dicen, oye, ¿qué van a unas fotos en Quaration? En Quaration. La decisión la tomé en base a una experiencia que tuve personal con, a lo mejor unos lo saben, a lo mejor otros no están tan enterados, pero yo fui diagnosticada con cáncer de seno hace cuatro años y pasé por una situación muy difícil y también decidí contar y compartir mi testimonio con toda la gente que de alguna manera lo vive, lo padece y es una de las... ¡Qué valiente! Gracias. Es una de las razones por las que decidí compartirlo porque entendí como muchas otras mujeres que nosotras no somos un par de senos nada más, que nosotras somos las que portamos todo lo que tenemos, ojos, brazos, en fin, nosotras somos las que tomamos la decisión de nuestra vida. Para mí lo más importante fue salvar mi vida, sigo en esta lucha, sigo aportando lo más que puedo, que es mi testimonio, sobre todo porque yo quería que otras mujeres se identificaran conmigo y que dijeran después de una operación así, de una situación así, la vida no se acaba, al contrario, es otra oportunidad y bueno, así lo quise tomar. Oye, Lore, y ya por último, ya para dejar a un lado esta terrible enfermedad, ¿cómo va todo? ¿Ya estás saliendo del cáncer? ¿Lo superaste? Sí, estoy, tuve una recaída nuevamente hace seis meses y otra vez, ya me monté otra vez al toro y estoy en tratamiento y estoy con muchas ganas, muchos sueños, muchas metas. Híjole, Dios es bien grande. Y bueno, y ante todo, pues yo creo que la actitud ante la vida, ¿no? Estoy enamorada de la vida, así que... ¡Bravo! ¡Wow! ¡No manches! Oye, aparte, díjate, déjame decirte que Lorena Villalpando es una mujer muy aventada, siempre luchona, ¿te gustan los deportes extremos? Sí, me gusta la adrenalina. ¡Wow! De hecho, mañana no me voy a salir del parque de diversiones. ¿A cuál vas para ir todos mañana? Sí, imagínate, mañana todos chingados a Lorena y un autógrafo. ¡Ay! Oye, ¿a dónde vas a ir mañana? Voy a Universal. ¡Wow! ¡Ay, güey! ¡No manches! Acabamos de estar ahí... ¡No me digas! ¡Ay, sí! No, bueno. De hecho, uno de los sueños de mis hijos era venir a Universal, pero por la chamba no los puede traer, pero... Pero ya prontito estarás. Pero me fui solo. Bueno, pero también... Pero también es rico disfrutar la compañía de uno mismo. Pues sí, pero imagínate, ya después de seis meses estando sin la familia, ya los extrañas un chingo. No, sí, sacan hijos. Entiendo. Oye, vamos a ver una fotografía de Lore aventándose del bongi. Ah, no, es un video. ¡Un video! Vean lo que se atreve a hacer esto. Vamos a ver esto. Ven a más. ¡Uh, ju, ju! ¡Órale! ¡Híjau! ¡Épale! ¡Wow! ¡No manches! De vuelta y todo. Sí, sí, sí. ¡Ay, sí! ¡Ay, esta versatilidad de verdad! ¿Cuántas veces estás lanzado del bongi? Del bongi fueron como 50. ¡Ah, nada más! Sí, del bongi fueron como 50. ¿Nunca te dio miedo? ¿Nunca sentiste terror? No, siempre. ¿Sí? Sí, siempre lo sentí. Ahí era lo que me gustaba. Es un... Uno se hace adicto a las estupideces, porque no puede ser otra cosa más que estupidez. Pero bueno, esa estupidez la repetí como 50 veces. Sí, no. Yo también, fíjate. Yo me casé y luego me divorcié y volví a repetir la misma estupidez. Sí. Y así llevo 15 veces. Pero un día se aprende. Algún día se aprende. Después de 50 veces, no manches. Oye, del paracaídas también te aventaste. Del paracaídas me aventé una vez. Todas las veces que me aventé del bongi fue con la intención de algún día aventarme del paracaídas. Ok. Entonces, bueno. ¿Qué se siente aventarse del paracaídas? El paracaídas es mucho más sencillo que del bongi. Porque el bongi como vas al vacío, no tienes el golpe del aire. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Y luego? Te aventas del paracaídas y luego hiciste giros también en el... ¿Y luego? ¿Qué? ¿Qué pasó? Lore. ¿Y luego? ¡Ay, no! Cuenta, cuenta. ¿Qué tiene? Lore, ¿y luego sucedió algo en el paracaídas? ¡Lore! Estamos en televisión, Lorena. Por eso, platanito. Bien. Lo cochino uno lo trae en la mente. No, y en el celular, por eso lo estoy limpiando. ¿Qué te imaginaste? No, nada, nada. Se va a poner nerviosa. ¡Ay, Lore! A ver, si te digo plátano caliente, ¿qué te imaginas? Con crema. Pues efectivamente, porque te voy a invitar a jugar esto que se llama plátano caliente con crema. ¡Ay, regresando aquí en Noches con Platanito! ¡Ay, güey! Pásame la botella Quiero beber en nombre de ella Pásame la botella ¿Qué te imagino? ¡Ay, que te imagino! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey!